Que a Freezer le gustaba a Krillin. ¿Será? No creo, ¿sí? No, a Freezer le gusta a Goku. Yo creo que le gusta... No, a Goku lo odia. Yo creo que le gusta más venida. A 25 de 8. Ese nombrecito. Sí, porque le decía... Sí, hasta en la película lo quería... ...nombrar. Sí, claro, y nunca lo quiere matar. Siempre dice, a ti te salvo. ¿No? A Goku se lo quiere matar. Pues es que es un príncipe. Pues a él le encantan los príncipes como las galletitas. Manda un saludo hasta Puerto Peñasco con la voz de Freezer. ¡Hasta Puerto Peñasco, malditas zapatijas terrícolas! Y pórtense bien, si no les destruyo el peñasco. Rita Fantasma dice, los amo. Saludos desde Argentina. Mira hasta allá lo que te digo. Oye, dicen que sí puedes hablar como algún sacerdote amarillo. Ah, ok. Y para decir... ¿A dónde, dónde es? ¿Argentina? No, ese no. Es Arturo Moore. ¿Arturo Moore? ¿Secan qué nice suena? Arturo Moore. Moore. A ver, dale un saludo a Arturo. Bueno, estamos todos reunidos aquí en el Facebook Live de Canal 5 para decir... Estúpido Flanders. No, 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 no.